Llegó la hora de tardar y me encanta encontrarte por aquí. Pasado en el 50 dejé mi trabajo, enfundé mi violín, me puse a estudiar y apareció en mi vida Shiva, mi fiel compañero de 15 metros de eslora. A partir de entonces todo ocurrió sentido. Y en el puerto los días volaban en el afán por aprender el uno del otro y prepararnos para soltar amarras. Ahora que estamos a 1.300 millas de casa y con el océano Atlántico frente a nuestra proa, deseo más que nunca compartir contigo mis vivencias. Aquí sabrás de mis aciertos y errores para aprender de todo ello. También de aquellos sabios consejos que compañeros con miles de millas a sus espaldas comparten conmigo. Del modo en que paso a paso voy manteniendo y mejorando mi barco y de las singulares vidas de los nómadas navegantes que puerto a puerto se cruzan con la mía. Todo ello te servirá de inspiración para que aquello que un día nos pareció una quimera complicada veas que es perfectamente posible. Conocer el camino recorrido por los demás hace mucho más fácil y corta nuestra senda. Gracias por haber llegado hasta aquí y será una inspiración para mí contar con tu compañía en esta asingladura. Si te suscribes al canal, formarás parte de esta familia de enrujados por el mar navegando juntos. Todo listo, venga, apúrate que saltamos amarras. Tienes si ajen, tenemos mar al frente. Gracias por ver el video. Gracias.